Joy Music presenta la esencia de la banda Música Miro tus ojos y duermes feliz Y tu mirada no sabe de ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Pero tanto tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me trazas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Ven sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música Música Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Es sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo dijiste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Joy Music presentó La esencia de la banda Joy Music Gracias por ver el video.